Un poquito de lucho lujo, también, para la muerte. En el Carnaval de San Francisco realizado en Estados Unidos, participaron diferentes categorías folclóricas de varios países, donde el grupo de danza Morenada 100% Bolivia, se destacó sobre los demás participantes y obtuvo el primer lugar en la categoría folclórica. Y bueno, cultivando siempre nuestro arte musical, tanto la música como el folclore, desde hace más de 35 años. Entonces, quien les habla, pues, satisfecha de estar aún por la venia de Dios, con el folclore y la música. Muchas, muchas, muchas satisfacciones con la música, como también con la danza, La comitiva está formada por 60 morenos provenientes de diferentes fraternidades del país y busca reafirmar el origen boliviano de la danza. Pues, me siento muy orgullosa de haber colaborado con la morenada 100% boliviana, allí en Estados Unidos, que han sido ganadoras, han sido ganadoras del primer lugar en el folclore tradicional autóctono, con la morenada. Y pues, felicitaciones, yo seguiré apoyando como folclorista a nuestro folclore, difundiendo por todas partes del mundo. El Carnaval de San Francisco es un festival familiar en el distrito de la Misión de San Francisco, donde se vive música internacional, baile, arte y artesanía y otras actividades. Este carnaval es la mayor celebración multicultural en la costa oeste. Gracias. 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 Gracias.